¡Ya vayas en paz! ¡Yo no quiero broncas! De seguro así te decía tu hermanita cuando la estabas violando, ¿verdad? Te suplicaba que la dejaras en paz, pero no te detuviste. ¡Y la violaste! ¿Cuántas veces la violaste, desgraciado? ¿Que no te diste cuenta de que era tu hermana? ¿La niña pequeña a la que tenías que cuidar en lugar de hacerle daño? Ahora vas a saber lo que ella sintió. Y vamos a hacer lo mismo que le hizo a su hermana. Te vamos a violar. ¡No! ¡No me hagas daño, por favor, no! ¡Cállate! ¡No, no! ¡Déjenme! ¡No! ¡No! La familia va a estar bajo supervisión durante un buen tiempo. Esto es para asegurarnos de que los menores cuenten con el cuidado de un adulto. Así que va a necesitar que alguien se quede con ellos mientras usted se va a trabajar. Yo no quisiera dejarlos solos, pero ya le dije que necesito trabajar para mantenerlos. No tengo nadie que me ayude. No hay dinero que alcance. Por ese motivo es que tengo tres trabajos. Por eso llego solo con ganas de descansar. Porque al día siguiente mi rutina es exactamente igual. ¿Que no lo entienden? ¿O qué? No vaya a trabajar, me quedo con ellos y aquí nos quedamos muriéndonos de hambre. Para usted es muy fácil decirlo, pero por favor, póngase en mis zapatos. Por mis hijos yo hago lo que sea, porque quiero ayudarlos, pero no sé qué hacer. Busque una solución a esta situación, porque es usted la que debe de tomar la decisión. Nosotros la podemos asesorar para que busque apoyo del gobierno en uno de los programas sociales. Y así pueda dejar uno de sus trabajos. O también se le puede orientar para que aprenda una actividad que pueda realizar desde aquí, desde su casa. ¿Qué hace la policía aquí? ¿Por qué la trajo de nuevo? No, ahora sí no viene conmigo. ¿Aquí vive el joven Guillermo López Salas? Sí, es mi hijo. ¿Qué trae contra él? Una orden de detención contra el menor Guillermo López Salas. Por la presunta violación de la menor Iris López Salas, su hermana. Será llevado al centro de internamiento para adolescentes infractores. Te juro por esta mamá, porque yo no le hice nada a mi hermana, te lo juro. Yo lo sé, hijo. Yo sé que nunca le harías daño y menos a usar de ella sexualmente. Pero las autoridades no lo creen así. ¿Cuántas veces te dije que no anduvieras de vago, hijo? ¿Cuántas? Pero porque no haya andado de vago no quiere decir que yo le haya hecho algo a mi hermana. O sea, tú sabes muy bien que yo sería incapaz de hacerle algo. Tú lo sabes, no sé, yo lo sé. Yo lo sé. Pero le corresponde a las autoridades decidir si eres culpable o no de la violación de tu hermana. No te puedo negar que me duele muchísimo en el alma a ver ni aquí. Pero yo voy a hacer todo lo posible porque no estés mucho tiempo en este lugar. Y te lo prometo, mi vida. De lo que ya va por sacarte de aquí. No, no, no. 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 Tienes que decirme quién es el padre de tu hijo. De ti depende que tu hermano salga libre. Es la única manera para que tu hermano no esté en ese lugar. ¿O es verdad que fue Memo tu propio hermano quien te violó, quien abusó de ti? Sí, sí fue tu hermano. Sí fue tu hermano. Habla, Iris, por Dios, no te quedes callada solo viéndome. Fue tu hermano, hija, fue él. Está bien, mamá. Voy a decir quién es el papá de mi hijo. Habla, hija, dile al señor del Ministerio Público cómo fue que te embarazaste. Yo salí embarazada porque un día... Te voy a extrañar mucho, güicha. Yo también. Y estoy muy triste porque te vas. Siempre te he querido. Me gustas mucho, Iris, pero nunca me animé a pedirte que fueras mi novia. No te vayas. Yo tampoco me quiero ir, pero tengo que hacerlo. Tú también me gustas mucho. Pues entonces seamos novios para que nos sigamos viendo. ¿Quieres ser mi novia? Dime que sí. ¿Sí? Sí, güicha, sí quiero ser tu novia. Y güicha y yo nos hicimos novios ese día y nos seguimos viendo el día que dejé la escuela. Y una vez él y yo tuvimos relaciones sexuales en mi casa. Así que este hijo que estoy esperando es de güicha, mi compañero del salón, mi novio. Él es el padre. Sí, Iris, va a ser lo mejor. En internet vamos a buscar a una pareja que quiera quedarse con nuestro hijo. Estamos aquí y no nos podemos echar para atrás. ¿Estamos o no estamos juntos en esto? Sí, estamos. Mira, te enseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!